hola qué tal cómo estás bienvenido a comiendo rico transmitiendo desde san antonio texas para el resto del mundo mi nombre es jaime marín y el día de hoy te voy a enseñar a preparar un sándwich realmente espectacular un sándwich de prime rib steak con pan de cebolla embarrado con mantequilla y ajo una cosa deliciosa comida next level cooking es así como se prepara mira nada más que buen bistec me conseguí más que un bistec es un prime rib mira échale un ojo está delicioso precioso ve qué gordo está es aproximadamente una pulgada de gordo pero lo que vamos a hacer para esto es que primero que nada lo vamos a sazonar así con sal a echarle sal a ponerle pimienta esto es algo que debí de haber hecho antes pero pues ni modo le vamos a poner un poco de aceite aquí lo embarramos con sus malgadasos y lo vamos a voltear ponemos el aceite así como va lo embarramos ponemos sal le ponemos pimienta le damos los malgadasos en los costados te vamos a poner lo que nos sobró de los latentes del panel papel aquí está también lo sazonamos verdad pues aquí está mira el fabuloso pan que me conseguí para estos sándwiches va perfecto con él porque es de este cebolla entonces qué mejor combinación que un steak con cebolla entonces como tú lo puedes ver está largo lo voy a cortar no necesariamente de aquí sino lo voy a cortar un poco de acá porque quiero hacer rebanadas largas mira nada más está suavecito y huele delicioso entonces este lo voy a guardar voy a hacer esta rebanada mira así gruesa voy a hacer otra rebanada gruesa de una vez dos más por si las dudas y se me antoja más los voy a hacer listo entonces ya viste qué fácil es cortarlo de lo más sencillo entonces tenemos la rebanada mira nada más para que te des una idea de cómo está ahora lo que vamos a hacer es que vamos a preparar la mantequilla con ajo aquí como puedes ver el ajo y está perfectamente bien picado entonces lo que voy a hacer es que lo voy a poner aquí directamente en este refractario y le voy a poner un buen pedazo de mantequilla esto pues explica sólo ya nada más lo revolvemos nos aseguramos que todo el ajo esté mezclado con la mantequilla y lo vamos a poner por un lado verdad aquí lo vamos a dejar entonces para ello ya que tenemos esto lo que vamos a hacer es de una vez vamos a ponerle a embarrar de la mantequilla directamente al pan ok esto es a tu gusto si le quieres poner mucha mantequilla le pones mucha mantequilla si le quieres poner poca mantequilla es cuestión de gustos ahora lo que te voy a enseñar a preparar es bien fácil es el spread lo que la llamamos la cremita que va adentro del sándwich entonces ésta lleva un poco de mayonesa voy a ponerle aquí vinagre le vamos a poner un poquito de esta salsa de botella tipo mexicana bastante buena lo revolvemos le vamos a agregar un poquito de sal aquí así nada más para sazonar no mucha un poquito de pimienta molida aquí esto va a quedar pero divino exquisito mira pues como tú puedes ver la plancha ya está lista tengo dos secciones de calor una fuego alta porque quiero sellar la carne y otra es fuego bajo porque quiero que la cocción de este bistec o de este filete sea perfecto entonces lo que vamos a hacer es lo vamos a poner aquí para que se selle lo que llama el sear y en esta parte lo vamos a poner a que se continúe cocinando a fuego bajo y lo vamos a estar volteando de vez en vez para que quede muy rojito por adentro y quede extremadamente delicioso lo primero que vamos a hacer le vamos a poner un poquito de aceite aquí así y vamos a poner nuestro beef aquí mira fíjate cómo suena esto es el sonido que tú quieres tener cuando pongas tu bistec en la parrilla mientras cocinamos esto pues vamos a ponerle las cebollas también porque se tardan un ratito entonces ponemos un poquito de aceite ponemos las cebollas aquí ponemos pimientos vamos a poner un poquito más de aceite aquí un poco de sal para sazonar un poco de pimienta para sazonar y lo vamos a dejar así cocinándose por un rato de vez en vez le vamos a mover le damos la vuelta y ahora más y ahora más así es como queremos que quede una cosa importantísima nunca lo aprietas porque se le salen los jugos déjalo así da de su tiempo respeta el bistec respeta la carne ahora no nos olvidemos de cocinar los lados así nada más esto es con el propósito de que toda la carne esté perfectamente bien sellada ahora la paso a la parte de menos calor recuerda lo que te comenté en esta parte lo voy a dejar a calentar pero lo voy a estar moviendo de vez en vez para que se pueda cocer no quiero que se que se queme por afuera y que no esté cocido por adentro quiero que esté cocido perfectamente bien por adentro y tú vas a ver cuando termine a qué me refiero esto ya está realmente las verduras siempre es a tu gusto esto aquí lo ponemos en un platito y lo vamos a resguardar el pan es lo más rápido entonces lo voy a poner aquí en la zona que está menos caliente con la mantequilla hacia abajo y lo voy a dorar ligeramente para aprovechar los jugos de la carne voy a voltear aquí mira nada más cómo está quedando y voy a poner aquí el pan también bueno este steak ya está te lo voy a poner en la tabla de cortar y lo voy a dejar descansar así en la cocina por un promedio de 7 a 10 minutos bueno ya pasaron aproximadamente 10 minutos de que puse a reposar la carne mira los jugos cómo se ven entonces lo que voy a hacer ahora pues es que la voy a repartir la voy a partir en pequeños en pequeñas tiras mira así delgaditas es lo que quiero mira nada más mira esto es lo que estaba buscando como tú puedes ver está cocida perfectamente bien y tiene rojito por acá a pesar de los 10 minutos y esa es la maravilla de esto es que tenemos esta carne calientita entonces la cortamos en pequeñas tiras así las tiras delgaditas mira qué tipo de tira tan delgadita estoy cortando es así como tú la quieres es el tipo de tira para el sándwich ahora que ya tengo la carne recortada entonces lo que vamos a hacer es de que le vamos a untar la crema el ayoli que hicimos verdad entonces también esto es completamente a tu gusto yo te sugiero te recomiendo que untes la crema del otro lado del lado contrario en donde pusiste la mantequilla con ajo le vamos a poner ahora pues las verduras lo que pusimos la cebolla y el pimiento integramos un poco de lechuga y le ponemos la carne pues aquí lo tienen mis estimados amigos miren cómo me quedó buenísimo está de chupete ya lo rebané la carne está reposada armado completamente tú lo viste delicioso vamos a probarlo a ver a ver a ver a ver mira nada más pero nada más esto esto se ve como que un monstruo de sándwich la carne cocinada a la perfección el pan de cebolla con mantequilla y ajo tostadito en la parrilla cual parrilla en la plancha delicioso la carne pues tú lo viste perfectamente bien cocinada altamente recomendable como viste te tardas que 30 minutos en hacer todo el numerito pero si tú lo haces yo te garantizo que tu familia a tus amigos a todo mundo le va a encantar y le van y te van a pedir más y más y más como siempre amigos si les gustó este vídeo regalen un like suscríbanse a nuestro canal dejen su comentario y visiten nuestra página web en comiendo rico punto net en donde encontrarás esta y muchísimas otras recetas comiendo en casa comes mejor nos vemos en el próximo vídeo